¿Qué cree que las elecciones europeas, y ya no le robo muchos más minutos, van a suponer, bueno, un termómetro interesante y una suerte de punto de inflexión en la línea, esa línea de interinidad y de impas, de muchas cosas que están congeladas, empezando por la propia acción de los asuntos de gobierno? No hay producción legislativa, no hay nada. Todo es darle vueltas al regate corto de a ver si ahora Puigdemont respira por la branquia o respira por no sé dónde, y a ver entonces ahora el figura que hace para satisfacerle, y a ver ahora que dice el brazo político, los herederos de ETA, que no sé qué, a ver ahora que sale nuevo de doña Begoña, o de don Coldo, o de don Ábalos, o de don Hermano del presidente, o de quien sea para tal, es decir, ¿pueden las elecciones europeas suponer, no sé, un corte de Nudo Gordiano, no sé quién sería el Alejandro Magno que empuñara la espada para salir de este marasmo en el que nos encontramos? Tanto, ojalá, no, ojalá, pero hombre, tanto, tanto, pues, pues, difícil que sea tan tajante como cambiar el nudo gordiano, pero en efecto puede retratar, y puede hacer dos cosas, retratar una España que esperemos fuese antisanchista, es decir, demostrando una gran, digamos, una gran ya aversión al sanchismo, una masa crítica muy importante, y mostrando una vez más lo ridículo y lo poco cuantitativo que es el separatismo en este país, es el separatismo que nos gobierna, porque, pues, evidentemente, a efectos español, estamos gobernados por un 5% de la población, o una cosa así. Y también, segunda ventaja, puede permitir, si lo que se lleva a Bruselas es, digamos, una gran mayoría de eurodiputados absolutamente opuestos al sanchismo, a la destrucción de España, a la balkanización de España y todo eso, puede suponer un gran activismo en Bruselas para recuperar cosas como el derecho de hablar español en toda España y cosas de estas, ¿no? Entonces, para mí son las más importantes, sobre todo porque las otras no están en el alero, se sabe, bueno, ya han salido unas, se sabe lo que va a salir de la segunda, podría ser, pero vamos, tampoco va a ser, evidentemente, es que no hay milagro de, digo, no hay bálsamo de Fiera Brás, es decir, desgraciadamente una de las lecciones que se sacan del domingo pasado y que se sacan de la historia reciente de España es que eso, con lo que soñábamos mucho hasta 10 años, 15 años a lo mejor, es decir, hombre, esto lo tiene que arreglar España y los españoles, pero pues eso es imposible, es imposible ya, o sea, no, no hemos sido capaces, no somos capaces y nos hemos desenguasado, desenguadernado y hemos absolutamente fastidiado nuestra democracia, necesitamos ayuda exterior, esto podría ayudar a esa ayuda exterior.